A pesar de las dificultades que han enfrentado las madres de presos políticos que están en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel en Masaya, continúan en su lucha, Yonarquí Martínez afirma que están un poco débil. Nosotros les pedimos a todo el pueblo de Nicaragua que continúen orando, que continúen clamándole al Creador para que nosotros sacamos bien de esto. Estamos bien, las personas que no estamos en huelga, estamos pendientes de las madres en cada momento. Ya no tenemos comida, ya no tenemos víveres en el caso del padre, por eso es que él ha presentado dolores de cabeza, porque él tenía poca comida en su despensa y ha compartido con las personas que no estábamos sumadas a la huelga. Queremos recalcar que las personas que nos quedamos veníamos en solidaridad y apoyo, y que después de estar con las madres cierto tiempo íbamos a retornar a nuestros hogares. Sin embargo, ya nos pudimos salir de la iglesia y nos hemos quedado acá y la comida ya se acabó. Igual no hay circulación de vehículos, ya cortaron la circulación de toda la manzana, alrededor de 200 metros a la redonda. No se escucha ruido de vehículos y siempre los oficiales están en todas las puertas de la iglesia evitando que alguno de nosotros salga. Quiero desmentir el rumor que se dio el día de ayer que nosotros íbamos a salir y que estaba alguien negociando por las madres. Aquí nadie está en ese sentido, las madres siempre están firmes con el objetivo de la liberación de los presos y presas políticos, los más de 139. Por su parte, el padre Edwin Román afirma que se siente deshidratado. Mi persona, pues, yo soy diabético, he amanecido con bastante dolor de cabeza, me siento deshidratado porque ya llevo tres días que no me alimento, como es costumbre, pues, alimentarse un diabético. Esa es la situación que tengo actual. Los problemas de la diabetes del padre Edwin y también problemas de deshidratación, dolores de cabeza, náuseas, mareos, y es sumamente preocupante. Pues, nosotros hemos hecho el intento de la unidad médica, por ejemplo, ayer intentó entrar, romper el cerco policial para ir a hacer un chequeo de las condiciones de salud, tomar la presión, hacer, pues, una valoración médica y la policía no lo permitió. Entonces, es una... es muy preocupante, ¿verdad? ¿Cómo la policía se presta a que personas que están haciendo una protesta pacífica pongan en riesgo su vida de esta manera? Ahora, ¿qué gestiones ustedes están haciendo? ¿Se han comunicado con las autoridades para solucionar un poco, llegar a un acuerdo? Se están haciendo... tratando de abrir un canal humanitario, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Por otra parte, la presión internacional también, ¿verdad? Ya vimos que la Embajada de España se pronunció el día de hoy. También hemos visto cómo el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció el día de ayer. Pablo Abrao también tuvo una comunicación desde la CIDH, pero nada está surgiendo efecto. O sea, aquí están irresponsablemente dejando morir a personas que tienen una justa demanda de liberación de sus familiares. La democracia y la justicia exigiendo la liberación inmediata de nuestros compañeros Amaya Copes y Roberto Urchin que fueron secuestrados el día jueves por la Policía Nacional por un acto de solidaridad de llevarle agua a la madre de presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel, en Masaya. Exigimos la liberación inmediata de todos y todas los presos políticos y enfatizamos a los presos que fueron secuestrados el día 14 de noviembre junto a otros 11 activistas. En total son 13 personas que fueron secuestradas por un acto de solidaridad y decimos que en Nicaragua nada está normal. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación se pronunció y dijo lo siguiente. El gobierno de España expresa su preocupación por las recientes detenciones de más de 13 ciudadanos nicaragüenses que prestaban apoyo a familiares de presos políticos que, reunidos en la Iglesia de San Miguel de Masaya, permanecen en huelga de hambre para pedir su liberación. Asimismo, el gobierno de España solicita el levantamiento inmediato del asedio policial al que están sometidos en dicha Iglesia, el párroco y los fieles que la acompañan. La libertad de expresión, manifestación y reunión son pilares básicos de la democracia garantizados por la Constitución nicaragüense. España reclama una urgente salida de la crisis a través de una negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos.